Buenas noches, bienvenidos a la conferencia de prensa de la Conmebol Sudamericana de New Old Boys de Argentina con el jugador Alexis Rodríguez. Pasamos a las preguntas. Maximiliano de Vita Lemus, Radio Ciudad Venado FM 88.1. Pesa la derrota, ¿pensás que el equipo pudo entrar en partido para alcanzar por lo menos el empate? Sí, la verdad que nos vamos un poco triste por el resultado porque, como vos decís, mínimo merecíamos por lo menos un empate.